¿Está bien, tengo? Estamos tomando cartas de grado. ¿Sí? Pido mucho más acción y compromiso de la policía. ¿Presa? Por eso, es más allá del hermano. Es mucho más allá. Entonces, pero es la forma natural de reaccionar de parte de los empresarios a los que les pido más compromiso con ese tema. Que le pongan también ¿Ale?